Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hagas y llamas Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Cielosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes y se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar